Hola gente, bienvenidos al canal de MikuLC Hacía mucho tiempo que no grababa en 2.0 Que estoy oyendo por dios Bueno, me habéis aconsejado que juegue a este juego Es un juego que conozco, por lo menos conozco la parte 1 del Slender normal Este se supone que es la segunda parte, por lo tanto no se de que va Dicho esto, vamos a empezar a jugar Y espero que os lo paséis bien Porque creo que el primer Slender iba de coger 8 fragmentos que estaban repartidos por un mapa Entonces, no se de que va, sois unos cabrones por querer que juegue a este juego Pero bueno, vamos a darle a Start, a empezar Vamos a empezar con el salseo No se que me espera realmente Así que, bueno, esta muy fuerte Voy a bajar el volumen del casco Y eso que lo he bajado ya de aquí Vale, un coche Vale, por lo visto puedo manejarlo ya ¿Qué narices? La cámara va un poco... What the hell? He tenido un accidente y me he salido de la zona Estoy grabando, vale Rec, sí, efectivamente estoy Me parece una cosa Porque el graphics... no No Moves sensitivity Efectivamente, vamos a bajarle un poquito Está demasiado alto Mucho mejor El movimiento en la cámara Puede llegar a marear a la gente A reflejo en tiempo real Sí Muy bien Muy bien, muy bien Sí, 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 sí A ver Vale, estaba mirando los FPS Va bien, va bien De lujo No me gusta el movimiento en la cámara ¿Se puede quitar de alguna forma? Toma la motion blur Motion blur, eso No, ¿verdad? Bueno No Parece que ese movimiento tiene que hacerlo sí o sí Porque simula como que estamos corriendo Así que No quiero empezar con los sustos Así que nada Vamos a A continuar con el juego Vale, ahí están saliendo los créditos De la gente que seguramente ha colaborado con el juego Espero que se esté escuchando bien Porque lo tengo configurado de tal forma que Se escuche bajito el sonido del juego Y se escuche mi voz Por encima del juego Así que espero que Lo estéis escuchando bien Si no Me lo decís Creo que se cansa también, ¿no? Por lo que veo Ah, no Vale, no se puede saltar Control hace algo Control se agacha Parece que es como que va lento Vale De lujo Voy a bajar un momento Voy a hacer una prueba Una pequeña prueba Voy a bajar todo A high Porque hay cámara más en blue Esto fuera El blue no me gusta Vale, vamos a dejarlo así Vale, mucho mejor Por Dios Estaba mareándome Vale, ahora sí Ahora sí Vale, no afecta los FPS Perfecto Da igual que lo tenga en ultra Para que lo tenga así ¿Por qué se está oscureciendo De noche y de golpe? What the hell? No tengo una linterna No tienes una linterna Vale, la puerta está abierta Que bien Que me más Con esa Ven Left click Hold and drag The doors open O sea, que aprieta el botón Y que arrastre Esta puerta parece que está cerrada Gracias por decírmelo, eh Si no me lo llegas a decir A lo mejor No lo intuyo No me transmite mucha confianza Esta casa Y no sé si es buena idea Estoy comprobando los FPS constantes Constantemente Vale, fuera Vamos a cerrar las ventanitas Que no me transmiten Nada de seguridad Vamos a cerrar las puertas Vale, perfecto Vamos a cerrar puertas La textura del Dios Esos dientes de sierra Y torres sudones Venga, puerta Sé que es un juego Que tiene su tiempo Son puros, ¿no? Eh, ¿por qué tiene esos mugs? Vaya casa para vivir Yo no viviría aquí Lo siento por el dueño Pero no Yo viviría aquí Vale, vuelvo al salón aquí Joder, la sombra que es esto Esta puerta se ha cerrado Esta puerta parece que está cerrada Estoy concentrado, ¿eh? Si me veis que estoy así Callate Porque estoy con... Vale, eso pasaba en el Slender Cuando estaba cerca Eh... Eh... Estoy muy callado Porque no sé Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Alguien me lo puede explicar? Oh, yeah Cogí una llave Esa llave me llevará a la puerta aquella Oh, puedo centrar la linterna Vale, tiene diferentes focos Vale, aquí Stop Stop it now Páralo ahora Sí, save, seguro Las antenas está seguro Vale Escape, escapa a las antenas ¿Qué es esto? Eh... Al bosque Tenemos que ir al bosque Escapa, ¿qué es esto? ¿Lo puedes ver? No lo puedo ver Escapa al bosque Vamos a escapar al bosque Vale, Charlie Mathenson Jr. If you have seen this child Si tú has visto a este niño Por favor, contacta con tal Vale Ítema añadido a tu scrapbook En libro de notas Perfecto Vale ¿El bosque es este? ¿Por aquí es por donde he venido? No, ¿verdad? For Salm O sea, se vende La casa normal Como un usado Porque escucho Pasos Me molaría tener un ¿Cómo se llama? Un marcador de De latido cardíaco De Sí, de ritmo cardíaco Frecuencia Para que veáis Mi pulso Como va No sé si estoy volviendo ¿Qué narices estoy haciendo? Dice al bosque Y estoy yendo al bosque En teoría Vale Si sirve de introducción esto Y no aparece Lo usaremos Como primer capítulo Vale Esto es donde estaba yo Entonces no sirve De momento no hemos visto A Slender Eso es bueno Eso es bueno Joder Eso es bueno Porque significa Que no le intereso Mi olor a macho alfa No le llama la atención Así que Seguimos Seguimos Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Vale Se ha hecho de noche Muy rápido No me gusta el tiempo En esta zona ¿Por dónde se va el bosque? ¿Por dónde se va el bosque? Joder ¿Por ahí? Si yo me meto Por aquí ¿Qué pasará? Madre mía La estoy liando Pero Vale Aparezco En la misma casa Joder Con el puto ruido Ese tío Estoy comprando Que todo esté en orden ¿De acuerdo? No me gusta Girarme En los juegos De Slenderman Porque sé Que en algún momento Aparecerá Y es muy cabrón Este tío Así que Por lo menos Tenemos la linterna Tenemos la llave Hemos coger La llave Hemos entrado En la habitación De esa No sé para qué ¿Qué se vende Esta casa? Si es una puta mierda En medio del bosque Llena de Vale Ahora hay que ir por ahí ¿No? Supongo Joder Yo estoy en esta situación Y no iría ahí A lo pachorra ¿No? Vale Ya estamos en bosque Ahora es cuando Slender Hace acto de pre Vale Primera parte Completada Blue eyes de estudios Vale De acuerdo Aquí los FPS Suben Notablemente Bastante bien Bastante bien Vale Con la E Hacemos zoom Perfecto Perfecto Vale Estas torres Eran las que Ponía Que Son buenas Son buenas Porque Mierda Ya he cogido El primer fragmento Y ahora es cuando Me empieza a perseguir Y ahí se escucha El ruido De fondo Porque Sí Porque Sí Porque Sí Slenderman No me aparezcas No sé Dónde estoy No Está por Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vale Vale, vale, vale Vámonos 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 Vale No está mental Por ahí No hay Cuál Qué mala vibra Ya está ahí Slenderman Haciendo de la suya ¿Dónde está? Me cago en su puta Madre Tío ¿Cómo? ¿Cómo escapo de él? A ver Tengo que ir para allá ¿Para dónde está Slender? Vamos a la torre Vamos a la torre Vale Luz Aquí en teoría no me puedo hacer nada ¿No? O sí No sé Corre Corre No quiero mirar atrás No quiero mirar atrás No, 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 no No lo noto aquí Tengo los pelos ahora mismo Esto no es apto para cardíacos Una fábrica De acuerdo Algo tiene que haber aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me ha pegado justo en breve Es ¿Por qué es un hijo de puta? Joder Colega Eh Vete A tomar Por culo No Un baño, no, no Tengo que entrar al baño Tengo que entrar al baño No sé si me estoy dejando Un montón de hojas Que tendría que coger Pero es que está ahí Está ahí ¿Dónde está? Mala idea Mala idea Meterse aquí Mala idea No sé si me estoy dejando aquí Vale, no Buena idea Estoy jugando Estoy jugando Que conste que estoy jugándolo A las Eh Fuf Dos y media de la mañana Con la luz de la mañana Sí Pero a las dos y media de la mañana No sé No sé Hay algo más Por ahí He perdido el rumbo ya No sé Dónde estoy No sé qué nariz Estoy haciendo Puedo morir en paz Vale No frenes No te stop No te stop No te stop, mi amigo Ahí hay la luz Eh La luz salvadora Quizás No lo sé Vamos a ir Me parece que no me sigue ya Me estoy pasando francamente bien No No Aquí debería haber algo Esta cajeta Vale Cinco de ocho Bien Que hago en su puta madre Cada vez que pillas una hoja Se acentúa la intensidad Con la que te persigue Entonces Merece la pena No mirarle Eh Así que Creo que ya hemos mirado En el coche Están bien Corra No Lo voy a mirar para atrás Porque me Me hace cambiar de ruta En serio Te odio Slenderman Te odio Con todo mi corazón Aquí debe haber una Debe haber una Una por aquí Una Una hoja Una hoja importante Una hoja importante Una hoja importante Eh 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 Algo Si Vamos a verlo Llevamos 20 minutos 20 minutos Bien Otra hoja Vale Si 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 Corre macho Te está siguiendo Un tío Que no conoces Y que seguramente Sea un puto psicópata Corre Ahí Yo Acá Trabajai Bien Nice Siete de ocho ¿Dónde está? ¿Dónde está la octava? Adiós ¿Dónde está la octava? ¿Dónde está la octava? Hijo de puta No te miro No 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 No, no, 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 no Solo quiero coger la hoja Déjame en paz Joder, estoy dando vueltas en círculos Sigue esta en esta fábrica Seguro me juego lo que sea Porque me sale ¿Dónde narices está? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Guay Estoy dando vueltas porque tiene que estar por aquí No se puede ponerle No se puede ponerle Cago de la p*** Madre ¿Por qué? Porque está por todos los lados No te ha caído el corazón de verdad Corre Voy a palmar Voy a palmar Voy a morir No Créeme, no puedo mantener este ritmo, ¿eh? Todo el rato No sabéis lo que es esto, ¿eh? Hasta que jugué Yo pensaba que el Slenderman no cagaba y... Valga Sí, lo tengo detrás No voy a girarme No pienso hacerlo No pienso hacerlo Quiero encontrar la hoja La hoja La hoja La hoja La hoja No lo veo Si no lo veo no puedo hacerme nada Es la norma del Slenderman Si no lo veo No es si le... Voy a meterme otra vez en esta casa Aunque creo que es... Jugársela un poco Sinceramente Deja de temblar pantalla No sé a dónde analice estoy yendo Me he perdido hace media hora ya Hace media hora A ver, el coche aquel ya ha estado Vale, en este poster he estado también Poster No poster Poster es otra cosa No... Bueno, poster La nave está rara Tiene que estar aquí por huevos ¿Y si voy allá? ¿La luz esa? Vamos a intentarlo Ir por allá A ver ¿Dónde está? Stop, stop Vale, lo he visto Hay juegos que dan más miedos Que están basados En este estilo De un tío que te sigue Como el Slender Tubis Que es multijugador Y me gustaría jugarlo Pero estoy buscando colaboraciones Vale, si os interesa Ya sabéis Estoy abierto a todo tipo De colaboraciones Esto no es bueno Para mi corazoncito De... Mi pequeño corazoncito Si no está En ese baño tampoco estaba Tío, cuántos baños hay Joder Colegas, estoy dando vueltas Todo el rato Pero, ¿en serio? Voy a meterme un poco Para dentro del bosque Ahí está No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está No, 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 no En serio, muy, muy mal No, aquí no estaba Sigue corriendo por tu madre, no pares De verdad, ¿eh? ¿Tabes el baño, tío? Vamos a ver Me cago en su puta madre, tío Joder Joder Tiene que estar en esta nave En serio, tiene que estar aquí No, 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 no Corre, 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 corre No veo, la puta mierda No veo, no sé dónde está Dios, que marido de cámara ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esto está pasando No sé qué mierda se ha pasado No sé qué mierda se ha pasado Dios Vale, esto lo dejamos para el siguiente capítulo Despierta en un bosque Vale Lo dejamos aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado esta parte Y nos vemos en la siguiente parte de Slender de Rival Ok Un saludo y hasta la próxima, chavales Wow Wow